Clase A, Don Lano Misionario Si tu te activas, Passivo Music Internacional Lo llamativo a también desde el cuento y nos vamos a la huida Don Tollope, hacemos algo especial Si tu te entiendes, mami Yo te prometo que esta noche nena va a ser diferente Escucha, lo que tu pidas te lo voy a dar Dale bombea, bombea, que me encanta como se menea Dale bombea, bombea, que ese cuerpo esta pidiendo pelea Dale bombea, bombea Ay yo te deseo, tu me deseas Dale bombea, bombea, y que suba la marea Bombea 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 Y que suba la marea Allí estamos otra vez, dale mami lucete Yo tengo la medicina que te quite el estrés Eres la mejor en esto, que yo lo sé Falca la piste con el 1, 2, 3 Sigue bailándome así La noche es pa' ti, pa' mi Ya te hice el análisis Y eres mía, sí o sí Con la adrenalina, con parte de asesina Me encanta como baila, pa' mi como me mira Como camina, tu cuerpo me domina Me gusta que me engañes y que te hagas la vida Si tú te activas Si tú te activas Si tú te activas mal Pues yo me activo también desde el puesto y nos vamos a la huida Ya tú sabes Ya hacemos algo especial Si tú te enciendes Oye Yo te prometo que esta noche de nada va a ser diferente Tú sabes Lo que tú pidas te lo voy a dar Dale bombea, bombea Que me encanta como se menea Dale bombea, bombea Que ese cuerpo esta pidiendo pelea Dale bombea, bombea Ay yo te deseo, tú te deseas Dale bombea, bombea Y que suba la marea Bombea 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 Y que suba la marea Bombea Que te casamos en la pelea Entrego trasea Subiendo la marea Vamos a darte con todo Dura pa' que lo creas No hay que mencionarme pa' poner la cosa fea En la disco En la que me mimea Y con esta bomba como tú te creas Guapea, no se te va Que el día pita vea Y pido para esa bola Que te damos lo que se echa pa' acá Que la misión está cumplida Y la sanduca está garantizada Bombea, bombea Sin pena, mamá No me pones na' Que yo estoy aquí, yo Y tú estás aquí, yo Con la mano en la pared Y el bombea Suéngame Pa' que duele Red, brele, bombea Bonde ya, bombea Que te quedas como me İn Él te mueve Y te mueve Y te mueves para abajo Él te mueve Zúbina, baila Zúbina, baila Zúbina Zúbina Y te mueve Y te mueves para abajo ¡Suscríbete y activa la campanita!